a esta bandita este impala del 58 pero con la novedad de que es el treasure hunt podemos ver que todo 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 está adornado de calaveritas se trae la letra a porque es de los hw art cars recordemos que cada uno tiene su letra en el toldo interiores en color gris pero como ya les dije ese es el treasure hunt regular de la caja la base es plástica totalmente cromada y todo el body es de metal en negro mate con los detalles en color blanco está muy bonito está fregoncísimo les deseo lo mejor la buena vibra para que se lo puedan encontrar en su tienda de confianza y sólo sólo sale uno por caja así que muchísima suerte banda